Muy buenas a todos gente Que tal como estamos Aqui necro y hoy estamos con un video En el que vamos a ver diferentes cosillas Entre ellas vamos a ver Una mejora en las texturas que van a meter A Nibia, algo muy similar A lo que hicieron con Rammus Hablaremos tambien Del regalo misterioso que no lo podremos Hacer a nosotros mismos y tambien Hablamos tambien un poquillo de las skins Del legado y las de navidad Porque hay algunas cosillas por aqui y la gente tiene Varias dudas, sobre todo referente a Las del legado, porque van a estar En oferta pero solo por un dia Y bueno pues son cosillas que tambien os queria comentar en este video Este video lo tenia que haber Subido ayer, pero bueno Como ya sabéis se me rompio el micro en el directo y tal Aunque ya lo he arreglado Y bueno pues vamos a ir empezando hablando de De Nibia en este caso, la que estamos viendo de fondo Ya hace un ratillo, le han cambiado ligeramente Las texturas como hicieron con Rammus Os pongo tambien screens Para que podais ver del cambio que han hecho En las otras En las otras skins En la legendaria Esa si que no la han cambiado en absoluto Sigue siendo igual Pero si que le han mejorado un poquillo Las texturas en las demás skins Sobre todo ahora tienen Un aspecto un poquito mas oscuro Los colores como estamos viendo Referente al regalo misterioso Desde el 29 de noviembre Al 2 de diciembre Vamos a poder Utilizar el regalo misterioso En nosotros mismos Algo que no se podia Como ya sabéis el regalo misterioso Era pues para hacérselo a un amigo Etc Y la gente queria que te lo pudiese hacer a ti mismo Bueno va a seguir siendo 3 por dia El limite Y aparte de ello Van a meter Unas skin Legacy Que son las de Teipei Assassin La de Sen Ezreal Orianna Nunu Y Mundo Y aparte de ello También van a tener Las de Riot Nasus Riot Graves Y la de Bricklar La de Riot también Entonces Estas skins Te pueden tocar Es lo de siempre O sea Hay muchas posibilidades De que te toque cualquier skin Como poco su valor Tiene que ser de 520 Y entre ellas Pueden ser estas Que actualmente No están en la tienda Y como Vuelvo a repetir Del 29 de noviembre O sea ya mismo Ya mañana Al 2 de diciembre Tendremos esto Del regalo misterioso Luego quizá A lo mejor vuelva En navidad O no No se sabe Es algo que todavía pues Río lo testeará Ya veremos a ver que tal Y yo creo que de vez en cuando Lo van a abrir En plan Pum Durante X días Hablando un poquito ahora De las Skin del legado Estas skins Van a volver 47 skins del legado Ya lo habéis visto En la web oficial Etcétera Supongo muchos de vosotros Del 29 de noviembre Al 31 de diciembre Aparte de esto Del 29 al 2 Exclusivamente Nos podemos hacer Con los 47 aspectos A un 60% De descuento Todos ellos Y aparte Llevarte los campeones Correspondientes A mitad de precio Este valor Se verá reducido Dependiendo de los campeones Y skin que ya tengamos Supongamos que tenemos Yo que sé A Koumao A Kali Garen Y sus skins Pues eso te lo descuentan Lógicamente No se si te harán Pues Una pequeña rebaja Por llevarte El pack entero De primeras No tiene pinta Ya te hacen una oferta Que no está nada mal Que es el 60% A todos los estos No se Hicieron una No se si me lo pusieron Por Twitter Que eran casi 23.000 RP Si no me equivoco Aproximadamente Para hacerte con todo Luego aparte de ello Durante este tiempo Van a estar las 47 Os iré poniendo aquí Un poquito los precios Y tal Y hay que tener una cosa En cuenta Y es que Estas skins Van a estar A mitad de precio Durante solamente Un día Por ejemplo La de Heimer Alienígena Va a estar a mitad de precio El día 29 Si tú te quieres hacer Con la de Heimer Pues yo te recomiendo Que el día 29 La compres Que va a estar a mitad de precio Al siguiente día Ya volverá su precio normal Que son 1820 Y lo mismo pasa Con las demás skins Durante un día Van a estar a A mitad de precio Aquí os pongo pues Diferentes ¿No? Que hay bastantes Que hay algunas Que están curradas Otras no tanto Recordad que estas son Las que han quitado Que no nos podremos Hacer con ellas Hasta que Riot Vuelva a abrir El baúl este ¿No? Del legado Que ya sabemos Esto ya pues irá A gusto de cada uno ¿No? Las legendarias Por regla general No están mal La de Heimer Yo creo que es De las mejores que tiene Luego tenéis La de Annie En el País de las Maravillas Otra legendaria Que no está nada mal Las de Annie En general están todas muy bien Luego tenemos Cork y Balón Rojo Y por último Tenemos Twisted Fate Magnífico también Estas son Si no me equivoco No me he dejado ninguna Son las legendarias Pues luego tienes varias También de diferentes precios 975 520 Recordad que las de 520 Pues salen bastante baratitas A 260 Si la pillas en su día Por ejemplo A mi la que me gusta mucho Es la de Annie Caperucida Roja Que la he jugado mucho tiempo No cambia mucho O sea el oso Sigue siendo igual Etcétera Annie si cambia Pero son 260 Y es una skin Que es bastante limitada Entre comillas ¿No? Por lo que bueno Yo en ese aspecto Si que os recomiendo Si os queréis hacer Con alguna de ellas Pues que esperéis Al día específico Que estará a mitad de precio ¿No? Bueno ahora De lo que vamos a hablar Es el evento de navidad Que va a hacer Riot Lo primero de todo Deciros que no va a haber Mapa tampoco De De navidad Como hubo otros años Porque Como ya sabéis El de Halloween tampoco Esto es porque Riot hizo un reward visual Al Al 5.5 convencional Y estos Lógicamente pues No los mejoró Entonces los tendrían Que hacer un poquito De cero Entre comillas Por así decir Por lo que este año No ha habido ningún tipo De mapa de este estilo Es posible que para Para el que viene Si que lo tengamos Entonces ¿Qué va a pasar En el evento este de navidad? Una cosa muy importante Es que va a haber Un nuevo modo de juego Especiales Durante este evento Que va a ser En el abismo de los lamentos El mapa de Aran En este modo de De juego Vamos a poder Hacer batallas 1 contra 1 Y 2 contra 2 Recordar que esto Lo enseñé hace tiempo En el servidor de testeo Que habían metido El 1 contra 1 Y el 2 contra 2 Y lo quitaron No se sabía Exactamente para que era Pues bueno Durante este breve periodo De De tiempo Por así decir En lo que es el evento Vamos a tener disponible El 1 contra 1 Y el 2 contra 2 En Aran Para que la gente lo sepa Y no tiene por que ser Un Aran En plan de aleatorio Sino que tu puedes elegir Tu campeón Y jugar contra Por ejemplo Timo contra Katarina No tiene por que ser Random Para que os hagáis Una idea Luego también Los aspectos De los wards Van a estar también De vuelta Además de uno nuevo También esto Para que la gente Lo tenga un poquito En cuenta Y también pues Los típicos iconos De invocador Que es por ejemplo Juega Seguramente Uno sea Juega en el modo De juego 1 contra 1 O 2 contra 2 Te desbloquea un icono Otro Cómprate una skin De navidad Otro Cuando tengas Todos los demás Te regalamos otro Y ya sabemos Cómo funciona esto Bueno aquí se vienen Muchas skins Las que estáis viendo Ya de fondo Que son Unas que fueron Las primeras de navidad Por así decir Las dos Los dos primeros años Que son la de Nidilin 1 Etcétera Todas estas Las vamos a tener También para comprar Y luego también Las del año pasado Aquí No ha dicho todavía Riot nada No creo Que a los que ya tengan Estas Las antiguas No las del año pasado Les vayan a A dar En este caso Los RPs Que costaban Y aparte El iconito este Y el marco Personalizado Para esa skin Como pasó En lo de En lo de Halloween Si Si muchos lo recordáis Es lo que hicieron ¿No? Por ejemplo Tú tenías el de No soy Blitzcrank Salió Te devolvían los RPs Y aparte te daban Como compensación Eso Riot no ha dicho Nada al respecto Yo no lo he visto Si alguien lo sabe Que me corrija Pero creo que no ha dicho Nada De que vayan a dar RPs A la gente Que ya tenía Las esquinas antiguas Por lo general Las skins Son bastante sencillitas Las primeras Sobre todo Pero hay algunas Que están bastante curradas Como por ejemplo La de Amumu De regalo Por poner un ejemplo La de Miss Fortune De caramelo También me gusta bastante No cambian mucho En general Lo que son las partículas De estas skins Sobre todo Las que cambian Son bastantes Las de Lo diré Las antiguas Del año pasado Las de Figgs Fieldsteed Gunplant Heimer Katarina Esas cambian Un poquito más Tienen alguna animación Algún efecto Alguna partícula Nueva Por así decir Cuando van a llegar Estas skins No se sabe Todavía Va a ser en navidad Pues cuando empieza A entrar navidad Y tal Riot decidirá Y dirá Pues ahora Pum Aparte de ello Se vienen nuevas También Como es la de Singed La de Sivir Y la de Lulu La de Sivir Y la de Singed Os la voy a enseñar La de Lulu Es que hay un bug Bastante tocho En el servidor de Testeo Por lo que Está deshabilitada Muchos de vosotros Ya la habréis visto Os pongo aquí En la descripción Un vídeo Que podéis verla Y aparte Os pondré Alguna imagen Y tal También para Quien quiera Echarle un vistacillo Son unas skins Que están bastante Curradas La de Singed Yo creo que es De las mejores Que él tiene Ahí que tira la nieve Y todo eso Está bastante guapa La verdad Y la de Lulu También me gusta Quizá la de Sivir Sea la más flojilla De todas ellas Pero la verdad Es que tampoco Está nada mal Hay alguna cosilla Ahí que Por ejemplo La de Conmout Del Reno Que a mi es de las que me mola Porque canta la canción Esta de Navidad Ahí con la voz Esa un poquito siniestra Si la juntas Con Sonita Los dos tocan La canción Cada uno te toca Pues Una parte Por así decir Lo pongo también Al final del vídeo Aunque bueno Es bastante difícil Que toque la canción Como tiene que ser Porque cada vez El Koumao y la Sonita Pues te tocan una cosa distinta Pero si da la casualidad De que Eso pues Ves como se forma La canción Esta es Un dato bastante curioso Y que Está bien La skin de Sonita A mi bueno No me desagrada Pero A mi la de Koumao Por ejemplo Si que me gusta más Y bueno Como siempre digo Eso ya a gusto de cada uno El tema de las skins A mi me puede gustar una Y a otro No tiene mucho más Así que nada Gente Con esto vamos a ir Cerrando el vídeo Un poco informativo Para el tema de las skins Y todo eso Que la gente tenía dudas Recordad que podéis apoyar el vídeo Con el típico me gusta Y poquito más Gente Nos vemos ¡Vamos! 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 No, 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 no.